Y aunque dígame a un turista que tengo muy mala vista Hoy me quedé mirándote Pese a que un soño me desvela cada noche Hoy me quedé soñándote Y yo que hago hasta me bajo el agua Hoy me sorprendí escuchándote Y aunque eres puro, no hay que siempre Si no vas a visitar, hoy te escuché y te gané La vez pasada que viniste a tocar en la calle, en una calle de liga Cuéntame sobre tu experiencia Bueno, no, eso fue, la verdad que fue muy, o sea, fueron dos días solos Pero surgió la posibilidad porque mi compañero de piso de entonces Tenía un buen amigo peruano y me lo encontré en la calle Y entonces me dijo, grabo vídeos, ¿quieres que te grabe un vídeo? Y le dije, soy amigo de tu amigo Albert Y entonces le dije, sí, vale, vamos a ir Y entonces él nos sugirió grabarlo en aquella calle Que por lo visto es muy emblemática, una calle donde pasa mucha gente Y me pareció como curiosa la idea Y así lo hicimos para grabar un vídeo Que luego creo que está por ahí rulando en las redes El placer me reconforta, el dolor me fortale Se disfruto cada segundo y cada segundo que viene Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier sonro de aire Eres como el cantador del buen rollo Pero sin embargo en algunas canciones hay ironía ¿Cómo combina esas más cosas? Bueno, al final las etiquetas las ponen otros Yo nunca me llamaría a mí ni el cantador del buen rollo Ni el del mal rollo, ni nada Yo al final hago canciones Las canciones que me nacen de alguna manera Diciendo las cosas que quiero decir Y luego es verdad que haciendo un balance, digamos, general Sí que hay algo, sí que hay alegría en las letras Y también como un constructivismo En vez de una recreación quizás en la melancolía Como hacen otros de mis compañeros que lo hacen muy bien Pero es verdad que mis canciones hay eso Entonces pues me han colgado ahí el nombre ese Pero vamos, yo compongo con absoluta libertad afortunadamente Sobre el arte de saltar, ¿cómo definirías tu disco? Pues aunque sea un cliché Yo creo que es el más maduro Así que siempre se dice eso Yo creo que se me nota un poco ya que ya tengo 36 años Todas las canciones han sido compuestas el año antes de salir el disco Creo que hay una intención poética más clara que en otros discos A lo mejor es un poquito más serio también Se ve un poquito de crítica No sé, lo vería por así Y luego en cuanto a los estilos me parece que es bastante variopinto Quizás el más ecléctico de todos los discos Y mira que los míos suelen ser eclésticos Pero ese me parece que lo es bastante Y nada, yo creo que es el que más me gusta de todos los míos O sea que dijo que tengo mucho cariño Quiero ser fiel Al un manual de los vencerizos Quisarte tus besos Quisarte tus pasos 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 Y cuando me mates Cuéntales que no fui bueno O sea que no fui más Quisarte tus pasos Gracias por ver el video.